Me duches a ñebra, pavoque, jaculeta, compadre americano, compadre americano Cómete boca, brinjita, bofuega, cédula para mí, a los americanos Cuantos valores son todas una, compadre americano, compadre americano Mediano, mediano, senta me il tuo papà, coi la moda, un basso e me che riesce a solare Poi la gente si va, balla con un po', un giochi a fesbo, mai soli per camere Intenta la roteta di fama, copa, mediano, mediano, mediano Capitaneglio dàiii seccale me tu te stainda, pa' op a e Da dread кто ta, theta di fama, copa, mediano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!